¿Qué es la ley de topes? Soy Claudia Iturbe, Secretaria General de Ampros, el sindicato que defiende a los profesionales de la salud de la provincia de Mendoza. Con respecto a la ley de topes, que es lo que nos interesa en estos días, la verdad que es una ley que se aprobó en el 2014, una ley que está absolutamente obsoleta, ya que en ese momento no había déficit de profesionales de la salud. Después de la pandemia y en el proceso evolutivo de las nuevas generaciones, el déficit de profesionales de la salud es cada vez más grande, las residencias quedan cada vez más vacantes, entonces las especializaciones, las subespecialidades, los recursos humanos más críticos, cada vez son más escasos. Ejemplo de ellos son los terapistas infantiles, que se les bloqueó el título en enero para justamente fidelizar al profesional a la salud pública y cuando cobraron su sueldo, cobraron el 30% menos por la ley de topes. La verdad que el sueldo del gobernador es un sueldo ficticio, es el sueldo en blanco, todos los gastos reservados, los viajes, los pasajes, la nafta, la seguridad, eso no está contada, cosa que el profesional tiene que salir todo de su bolsillo. Y la verdad que después de la pandemia a los profesionales de la salud se les abrió el mundo y son requeridos porque este déficit de profesionales es en todo el mundo y por lo tanto pueden trabajar donde ellos quieran. Es más, la única provincia que tiene un tope en el salario es Mendoza. O sea, si pensamos San Juan, San Luis o cualquier lugar, es una opción mucho mejor que Mendoza. Pensemos también que somos provincia limítrofe y que tenemos un país al lado que paga mil dólares la guardia de un médico. Así que bueno, creo que esto va a afectar absolutamente a la salud pública, no solamente la estatal sino también la privada porque que se vada un pediatra, un neonatólogo, un terapista, un psiquiatra, un enfermero de la provincia a trabajar a otro lado después de haber sido capacitado por la provincia es una tragedia. La salida que le ha dado el Ejecutivo y a la cual también nos oponemos rotundamente es hacer excepciones. O sea, ellos con su dedo mágico van a determinar a quién le corresponde y a quién no le corresponde exceptuar de la ley de topes. Y esto es más grave todavía porque es transformar los cargos de los profesionales de la salud en cargos políticos, políticos partidarios. Y eso no lo vamos a permitir jamás. Nosotros hace bastante tiempo que venimos planteando una política de salud como política de Estado para pensar, porque este déficit de profesionales viene de bastante tiempo y te digo que dentro de tres años algunas especialidades no van a existir más porque no hay residentes, porque no se han presentado residentes. Una residencia dura de tres a seis años, depende si es de primer nivel o de segundo nivel. Por lo tanto, para formar un profesional necesitamos por lo menos seis años más de la carrera de grado, ¿no? Y no hay. O sea, en algunas especialidades no se han presentado, no existen, y los que quedan, los que están tienen ya más de 45 años, gente que se va a jubilar dentro de 10, pero ya están faltando para reemplazarlos en el caso de que se enfermen, de que se tengan que tomar una licencia o de que se vayan a algún lugar a tomar una licencia por cinco o seis haberes, que también hay. Entonces, nosotros hemos planteado, o sea, por ejemplo, y creo que el Estado no se lo ha planteado, hemos insistido en esto, como por ejemplo cambiar la ley de residencia para atraer jóvenes a que estudien ciertas residencias, esto de mejorar y fidelizar a los profesionales de la salud con adicionales específicos para que se queden en la parte pública y estatal, también dar beneficios que te diría que hasta tiene que ver con una política de vivienda, por ejemplo. Porque, ¿por qué no darle vivienda a alguien para que trabaje en las loicas, en bardas blancas? Bueno, esto, el 82% móvil, ¿qué esperanza tienen de seguir una carrera que después la jubilación no sirve para nada, que viven, o sea, los profesionales que se han jubilado están por debajo de la línea de la pobreza? Bueno, creo que hay que pensar desde los que recién ingresan, o sea, cómo entusiasmarlos y cómo incentivarlos para que estudien esta carrera durante su estadía como activo y la parte pasiva. O sea, creo que hay que pensar en una política de salud como política de Estado y me parece que los políticos no tienen ni siquiera propuestas en ese sentido. Ninguno de los que están propuestos para las próximas elecciones no les he escuchado ninguna propuesta así, que tienda a mejorar de acá a 10 años por lo menos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!